Esta es una historia sobre viajar a un lugar queer, donde se puede dar otra orientación diferente a la de su entorno, sobre la música, cómo la música lo permite. Una noche en un club, en una ciudad definida por la necesidad de designar zonas queer. Todos los materiales tienen que ver con lo queer. ¿Cuáles son las infraestructuras? La perspectiva de esta historia es la mía y se centra en dónde está mi cuerpo. Soy un urbanita, pero también una persona en un cuerpo queer que busca lugares en los que encontrar una alineación. Como nosotros, los urbanitas, estamos fuera de nuestro cuerpo desde un punto de vista objetivo para describir la forma en la que funciona la ciudad. Para saber algo sobre la urbanidad, tenemos que tener mapas, datos, modelos teoréticos, tecnologías. El urbanismo empieza desde el cuerpo en el espacio y el límite de los sentidos. Ocurre a través de las tecnologías que permitan a la tecnología tener otro punto de vista. En este sentido, somos urbanistas solamente con las herramientas que nos permiten hacer las cosas que se requieren. ¿Quién soy en un club nocturno? ¿Qué puedo decir sobre los clubes nocturnos como urbanistas? Algunos son las infraestructuras de lo queer para ser una persona queer. Cuando hago este tipo de actividad en este tipo de clubes que se constituye por la orientación de los cuerpos, no soy solamente un urbanista, ni siquiera soy un urbanista que trabaja sobre lo queer, como muchos hacen. No estoy calificado para hablar de espacios queer en este concepto dentro de un contexto académico, porque no soy, no es parte de mi trabajo, ni tengo esta perspectiva de cómo entenderlo queer. No puedo hablar desde el exterior, no puedo estar más que dentro, dentro de vosotros. Y es una invitación para estar dentro, juntos, no solamente dentro de la misma habitación. No es suficiente. Siempre es una invitación a escuchar juntos música. La vida nocturna de queer es la de escuchar otros espacios dentro de un espacio acústico, que crea también una intimidad de nosotros aquí, en este espacio, escuchando de manera conjunta. Entonces voy a hacer la misma invitación a todos vosotros ahora misma. Hace unas semanas fui con mi grabadora por la noche y yo estoy interesado en cómo centrarnos en el sonido y cómo puede darnos diferentes cuestiones sobre las ciudades y diferentes formas de responderlas. Lo que yo entiendo de un club nocturno lo hago a través de la escucha. Y fui con mis amigos y grabé lo que estaban haciendo. Este urbanismo dentro del club hace que haya fricción, pero también nos da la posibilidad de escuchar conversaciones. No son temas en los que yo trabajo, pero una vez que me meto dentro, lo entiendo. Pero solamente puedo salir de lo que hago de manera profesional. Tengo otras ideas de otra gente. También las llevo a los clubs y en la forma en la que pienso sobre ellas y doy respuesta a las mismas. Y quiero también escuchar a otras personas y otras ideas para saber qué es lo que estoy compartiendo esta noche. Entonces Ahmed y sobre trabajo nos hace entender esta orientación. Con Cristóbal Sterling y también sus ideas y también un estudiante, Anita, que nos hace ver cómo los edificios reconfiguran nuestras experiencias con el sonido, entendiendo el cuerpo con un espacio para diseño urbano. Y Tony Cox y su trabajo para jugar sobre el entendimiento de la teoría crítica. Sara Ahmed nos recuerda que la orientación es la viración. La línea recta es seguir un camino, un camino fácil, que ya ha hecho otros antes. Una orientación queer es ir en varias direcciones, pero que ninguna de ellas es la que ya conocemos. En este caso, el transporte público es una línea recta, que nos marca un camino claro que tiene sentido. Llegas a un punto, tu destino, no hablamos del transporte queer. Mi objetivo esta noche es llegar hasta Adonis. Adonis es un club nocturno muy conocido en Londres porque celebra una representación de géneros variados y de concepciones distintas de la sexualidad y del sexo. La siguiente estación es Tottenham Hale. Voy a Adonis para vivir la experiencia con mis sentidos, entender el espacio queer definido tal y como se presenta a la gente, como muestra su cuerpo los unos a los otros para experimentar el estar todos juntos, sin un propósito específico. El espacio queer que he atravesado en una ciudad de línea recta, hetero, es un espacio seguro de expresión, contenido dentro de unos muros que marcan los límites. Cuando llego a este club nocturno a través del metro, salgo a las calles oscuras de un barrio de las afueras. Todavía hay algunos coches, hay algunos comercios abiertos de noche. Hay toda un área queer alrededor de este club nocturno. Las personas van de un lado para otro, la gente va vestida para poder mostrarse a otros con accesorios de tecnología, pero también elementos queer. Nos reconocemos los unos a los otros y nos damos cuenta de que estamos en una orientación completamente distinta. No es que voy ahí porque me gusta la música, porque ciertamente la música es una porquería comparado con otros sitios en los que salgo cuando voy a escuchar un productor o un DJ concreto. Pero la música aquí es un medio, es una infraestructura que nos permite a todos estar juntos de una manera que encaja con el lenguaje de nuestro cuerpo, más allá del modo en el que nos explicamos como personas. Son ideas que tienen que ver con la fusión, con cómo convergemos. Por ejemplo, cuando se describe un evento a menudo, empezar a bailar todos en masa a un ritmo que habla sobre las normas físicas, hay todo un sudor corporal que compartimos unos con otros que tienen que ver con el movimiento complejo de la masa. Si se para la música, se pierde la transformación. ¿Por qué? Porque todos de repente somos personas queer en la misma sala, pero estamos convirtiendo la música en una manera de convertir ese elemento, esa categoría de ser queer en algo más que nos trasciende. Algunos espacios públicos se alimentan de la conversación, nos gusta escuchar las voces, la nuestra incluida, pero aquí sin embargo las voces quedan ensordecidas, silenciadas, porque no encajan en este espacio. Los espacios no puedes decir, vale, este espacio es queer y ya está. Tiene que haber toda la transformación sensorial que nos permite cambiar nuestra orientación. La música es la infraestructura clave para esto. El edificio está al fondo, pero no es lo más importante porque la música se convierte en una memoria común con ideas que compartimos, que nos permiten alinearnos físicamente, incluso si no tenemos ningún otro elemento que nos ponga a todos en un mismo punto. Pero hay una predominancia rítmica. El modo en el que nos movemos encaja. Todos vamos al mismo ritmo, más allá de la identidad que tenemos. Que los cuerpos queer tengan una relación rítmica con el sonido que reverberan las paredes es fundamental, porque hay determinados movimientos que tienen que ver con la comunicación queer, dependiendo de dónde nos encontremos. Es un baile que tiene que ver con la vida nocturna queer, que nos permite resistir a la coreografía del cuerpo heterosexual. Este espacio comunal para nosotros, que somos una minoría, lo convertimos en nuestro terreno público, basado en nosotros, donde nuestros gestos son una forma de comunicarnos. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Pero hay un problema con el espacio público en el que el cuerpo es todo y no hay ninguna otra comunicación. La mayor parte de los centros queer se han perdido, sobre todo aquellos centros en los que se hacía el trabajo político. Vamos al club nocturno, escuchamos música, pero no nos escuchamos los unos a los otros. La organización, por lo tanto, es imposible. Por eso, Federici asegura que el cuerpo hoy se ha convertido en el centro de la lucha política en este siglo. Las asociaciones y los colectivos pueden decir que es imposible centrarnos en los requisitos del capitalismo si conseguimos una reorientación física hacia distintos destinos. La cultura queer creada a través del uso queer del cuerpo con la música queer es esencial, por lo tanto. Por supuesto, no idealiza estos sitios. Del mismo modo que esta exposición muestra que las historias no dejan de ser nada más y nada menos que la descripción de las cosas tal y como son, como nos gustaría ser. Por eso hay que decir que Adonis es un proyecto que recauda fondos. Me gustaría pensar que por eso las fiestas tienen tanto éxito, porque bailamos por la solidaridad. Un placer que tiene un objetivo final. En cualquier caso, como un actor porno que además comenta en las redes sociales, los espacios queer no tienen por qué ser perfectos para ser especiales. Y aquí tenemos el nombre del actor porno que se llama Probotom, que sería culo profesional. Los materiales del espacio queer son tanto concretos como acústicos. Los límites y fronteras no son los mismos. El edificio reconfigura la música y viceversa. Las salas adjuntas crean mezclas entre las canciones que suenan. La acústica se desborda hasta las zonas donde la gente ha salido a fumar para que haya un espacio sensorial único. La acústica de la escena que los otros personajes que trabajan con ellos siempre dicen que pueden recreaten ese son cuando no están en la canción o no se descargar. Si, la gente realmente reacta a lo que no están en el estilo social. Pero cuando no están en la escena de estilo familiar. Es un tipo de escena de escena. Es difícil de recreatar. Ben Walter, académico y también organizador de cabarets, habla de espacios que nos permiten escuchar la música, que es fundamental para la reunión de la población queer. Aceptar estos códigos que hemos predicado. Parte de nuestra cultura es la música dance, pero no de una forma que nos represente, no simboliza un colectivo queer, sino que habla de la responsabilidad que nosotros tenemos, de nuestros cuerpos, es una herramienta, no un artefacto. La música dance no es una historia, no tiene una conclusión que debemos aplaudir, que nos permite entender el final. La música nos ayuda a mezclar, pero no deja de ser la repetición de un deseo. La veo como lo opuesto del trabajo del compositor, del narrador, del cuentacuentos, del trovador. Es como mirar hacia adelante con ídolos de nuestra cultura preparados para nosotros en Adonis. La gente ni siquiera mira al DJ, porque la atención se centra en los cuerpos que bailan. En la música nos permite cambiar la dirección de un lado a otro, sin parar. Nos miramos los unos a los otros. Nos miramos los unos a los otros. La relación entre la música dance... La relación entre la música dance y otras formas de narración tiene ecos que tienen que ver con espacios de recepción. Nos permite plantear nuestros cuerpos, nuestra propia personalidad a través de la música para que otros creen nuevos significados. Es como un ritual básico. Es toda una manera distinta de escuchar y prestar atención. Gracias por ver el video. Adonis, Dionisios, Apolo, distintos dioses que hablan de características y formas sensuales que no juzgan. A la hora de entender el mundo, la lógica, la prudencia, la pureza, la austeridad, la pobreza de la sensualidad. Sexo no se puede ver como un motor válido a la hora de tomar decisiones. Son distinciones en las que es fácil caer porque el conocimiento tiende a favorecer las palabras. Yo he teorizado en exceso sobre temas que en realidad deberían ser muy sencillos, como bailar con otras personas en un club nocturno. Quizá tan solo los debería haber dejado escuchar. ¿Qué tipo de conocimiento habréis adquirido? ¿Cómo podemos incrementar el poder de la población queer con un fórum en el que el ritmo es la infraestructura? ¿Qué habría pasado si Dionisio se hubiera encargado de gobernar lo que hoy por hoy gobierna las ciudades, las instituciones, al mando y al poder? ¿Qué habría pasado si Dionisio se hubiera encargado de gobernar lo que hoy gobierna las ciudades, las ciudades, las ciudades, las ciudades, las ciudades, las ciudades y las ciudades. ¿Qué habría pasado si Dionisio se hubiera encargado de gobernar lo que hoy vamos a ir a llegar. Aplausos